Sois malapos y postureos, os huele, banda de peleles, venga saludad al boss Aquí chulea el que puede y el que lo vale, vengo desde abajo sin aspirar al top Frente a la mira del antipop, tras el micro, toyacos, al hoyo, sismo de entre los críos Astros al final mueren con el tiempo, ser primero es momentáneo, ser único no Se me caen los mitos, ya no tengo ídolos, dicen ser de calle y solo van del palo En esto del rap la humildad me la ahorro, fumándome el porro, camino sobre el barro Con o sin carro, camino por mi city, paseo, de vuelta al queo con dos frases en el tarro Si no se puede usar, la robo, me la pulo, ey, pero seguro siempre de lo que hago Me dicen que escribo demasiado, no lo creo, tengo mucho dentro, como pa' quedármelo Deshago el caramelo entre los dedos, quemándolo, quedándome lo bueno, me saco lo malo Cuando me pongo al blog, hago del rap química, soy como Walter White, yo me lo cocino Pensando en lo vivido, fumándome un cigarro, escribo atentados en folios con mi semántica Pongo en práctica todo lo aprendido, solo sé, chico, que the devil might cry Reyes del cártel del rap clandestino, en el underground class, the end all die Solo sé, chico, que the devil might cry No sé, chico, que the devil might cry